Han de Ercel, que fue a Cannes, se reunió con Eva Longoria. Serenay volvió a chocar con Sarikaya. Puedo decir que la tormenta Han de Ercel está soplando en la agenda. Echemos un vistazo a los temas de la agenda juntos, amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran y me gustaran mis vídeos antes de ir al vídeo. Mis amigos, estoy esperando sus comentarios. Como saben, Han de Ercel, quien asistió a una invitación de la marca en Cannes como invitado de honor, se reunió con Eva Longoria. Ercel, que asistió a la fiesta que ella organizó, se reunió con nombres como Eva Longoria, Irina Schaik, Nicole Scherzinger y Karly Kloss. La actriz Han de Ercel asistió al 76º Festival Internacional de Cine de Cannes como invitada de honor de Magnum Turquía. En la noche, los invitados escucharon por primera vez la nueva versión de la canción Golden Hour, The Sun, Sun Lover Starchaser Edit, la cual fue rearreglada por JVKAE con los sonidos reales del sol, obtenida con contribuciones de la NASA. La actriz, que participó en el desfile diurno del evento con su vestido firmado por Hakan Yildirim, participó en el desfile vespertino con un diseño diferente del diseñador. Por último, Han de Ercel, que compareció ante el público con la serie de televisión, Sensal Kapimi, en la que compartió el papel principal con Kerem Bursin, se hizo un nombre en la agenda de la revista con su relación amorosa con Hakan Savansi. Punto. La bella nombre, que suele llamar la atención con las poses que publica en su cuenta de Instagram, deslumbró con el atuendo que eligió para el Festival de Cine de Kans en su cuenta de redes sociales. Han de Ercel y Serenay Sarikaya preguntaron una vez más, ¿quién le queda mejor? Han de Ercel y Serenay Sarikaya, quienes durante un tiempo mantuvieron una relación amorosa con Kerem Bursin, sacudieron las redes sociales. Han de Ercel, que se dirigía a Kans como invitada de una marca, cayó en la agenda de las redes sociales como un bombazo. Con su vestido naranja diseñado por Hakan Yildirim, pero no pudo evitar ser comparada con Serenay Sarikaya. La razón es que Serenay Sarikaya ha sido invitada al mismo evento antes y Sarikaya también usó un diseño similar en el mismo evento. Mientras, Serenay, en un lado y los comentarios de, Hande, volaban en el otro, algunos decían, ambos están vestidos con el diseño de Hakan Yildirim. No creo que lo sea, comentó. Cuando esto sucedió, el dúo cayó como una bomba en la agenda de las redes sociales, ya que el dúo había sido cocinado muchas veces antes. Dos mujeres, que crean un evento con cada paso que dan, están frecuentemente en la agenda de los tabloides. Les dejo los comentarios a ustedes. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Quédense con salud y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.